Te deseo mi vida En tu piel muy prendida Todavía me quemas Como aquel primer día Cuando tú me querías En mi cuerpo te siento De la noche hasta el día Y me abrazo el recuerdo Si apodera de la alma Una melancolía Estrella Como estrella la noche La luna es la vida Yo no quiero decir Tu lujo tan fruta Nota granza me haciera Y me siento sin ti Tan sola Estrella Como estrella la luna es la bendita Como ruge una fiel dolor Desuelita Para tanto extrañarse No me alejanza La vida No me alejanza Son terus No me alejanza Y me alejanza Yo no puedo decir De la noche hasta el día No me alejanza Por todas las rommeras La noche, mi amor, el amor es el amor, bailando en ti. Un pedido de tierra, oculto de tu mar, una broma en sus peces, un beso en tu alma, un sol que se queda, un día, un segundo, un yacente, una nieta. El amor va bajando del daño, del daño, con las falsidades, el paso de pensar. Te preguntar quién eres para hacerte saber que apenas te conocen y que quieres leer. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues viejo sin saber qué decirle. Y desea seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor disparata, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te paga, te riega, y te hace ser ese que tú no quisieras. El amor disparata, tus grandes ideas, te riega, y 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 te riega. El amor disparata, tus grandes ideas, te riega, y 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 te riega. El amor disparata, tu sanidad, tus grandes ideas, te riegas, te riega, y te riega, y te riega. Cuando termina un amor, así como termina el mío, sin una razón ni un motivo, sin nada. Sientes un humo en la garganta Un tenso en el estorno Un vacío en la fuerza Y no comprendes nada Y no te bastan los amigos Y no te bastan los huevos No te basta una sonrisa No te conforma nada Pero eso será el fin que cuál será el motivo Buscando la razón aquí la gente Pero no hay ninguna razón Porque un amor debe terminar así Y entonces quisieras cambiar de cara Quisieras cambiar de amor Quisieras cambiar de rata Quisieras cambiar de vida Quisieras cambiar el mundo Quisieras cambiar de vida Incluso si tan grande de cara Incluso si tan grande de aire Incluso si tan grande de aire Incluso si tan grande de vida Incluso si tan grande de luz Quisieras cambiar de vida Quisieras cambiar de vida Quisieras cambiar de vida Pero si pudiese le a sonar un poco Sabrías perfectamente que mañana será de ti Que ya no sería el otro Ya no sería la misma Quizás tú resumirá Quizás Si pudiese le a sonar un poco Y si pudiese le a sonar un poco Me fue Por qué Cuando termino un amor Si no me termino Si no le soy un odio Sin nada Sientes un nudo en la larga Pero eso me responda Con pasión en tu cabeza Si no me ocurre en la nada Si no te bastas los amigos Si no te bastas de los sueños Si no te bastas la bondilla Mi esposa en lapruma Sientes un poco de motivo Y no te bastas de los sueños No te bastas de los sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!